Yeah, 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 The Prodigy Boy, el hijo de la suerte, uh, Darren, got it, Darren, got it, fear, yeah, it's goodbeats.com Brujas en traje y amigos, ratas que quieren comer de mi pan, por eso ya no caminan conmigo, estoy libre de todo ese mal, te tratas, te adoran, te monta un altar, te admiran, te apoyan, te quiero abrazarte, te miro, te juran, te acudan, pero cuando fallas son los primeros en hablar, yes, se saben que hablan demasiada mierda de mi, yo no estoy pendiente de lo que irá el envío, solo tengo con saber que ustedes mueren por mi, estoy pendiente de crecer papi con los míos socios en este negocio, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, no puedo frenarme porque eres un nero, girl, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, seguimos trabajando, de enero a tener, wey. Tú que me miras, me tiras a mis espaldas, tu ira se irá junto con tu calma, después de escuchar, por favor, te callas, no ensucien mi carrera con tu falacia, me encuentro surcando en las galaxias, tras cada compás mi mente se calma, tras cada compás tu existencia acaba, así es que funciona toda esta vaina, se creen cantantes y desafinan, se creen maleantes y el metal no dominan, tengo el éxito fijado en la mira, para que me llamas y luego te piras, hablas de puta y tus mujeres conmigo caminan, menos no saben lo que es calle, no, es que ya son mentiras. En este gremio me he vuelto un genio, palabra constante, a ver a donde llego, mi ego bien mantengo, no me crezco por un par de pesos, pero quiero pesos, pa' vivir de esto, esto pa' mi tiene un peso, no sé si entiendas de eso, en mi trayectoria tuve tropiezos, ya hasta ahora he salido ileso. Se le nota la envidia, le hace falta más insultos para frenarme, a esto es la música, le entregué mi vida, quiero más dinero para poder irme de viaje, tu papel ya no es de artista, tú solamente eres un farsante, yo soy el peligro que el sueño te quita, y en pocas palabras yo soy el cantante. Me convertí en lo que tú más hoy, la envidia en tu cara es demasiado hoy, por eso no creen lo que dicen ser amigos, porque, porque, a más de uno se le han volteado por una sola, se prendió el peo y es mejor que se piren, y es mejor que se piren, no me vengas con cuantos de que son tramposos netos, cuando solo son unos chiguitis, yo vengo de abajo, en lo mío me fajo, para un futuro poder vivir como quise, solo eres un gafo, solo eres un gafo iluso, si piensas que me frenarás con lo que dices. Se saben que hablan demasiada mierda de mí, yo no estoy pendiente de lo que irá el envío, solo tengo con saber que ustedes mueren por mí, estoy pendiente de crecer papi, con lo mío socio en este negocio, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, no puedo frenarme porque eres un héroes, girl, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, tú, tú me tienes miedo, seguimos trabajando, de enero a tenero, en la calle siempre andamos atentos, siempre hay Dios presente, nadie nos saca del juego, las horas están corrientes, y si me criticas es para no que pierdes el tiempo, te falta mucha actitud, hijo, no compare porque no hay similitud, en la vida siempre hay un chismoso que está pendiente de tu vida, que si le sacas la chispa, que si tú fumas marisco, a todos critican, sean varones fijados en la pista, que no se respira, el que muere callado se llama la crisis, si no se sujeta le sale el placán, 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 aquí no sabes con qué uno desplaza, si te comes la luz es muy fácil que te des placán, placán, si vives activo no paga la panza, 10.30 niños, rasta la patusa, from Casals, yo got done, direct girl, it's goodbeats.com it's goodbeats.com